¡Hey! ¿Qué pasa papus? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Gary's Mod y como podéis ver, el día de hoy soy un giga chat. Sí, así es, soy un giga chat. Y bueno, el día de hoy me voy a enfrentar a un millón de catnaps. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, culo de giga chat, what the fuck. Voy a colocar... ¡Eh! ¿Qué le pasan las piernas? Mirad, hago así. ¡Eh! Cuando salto, mira, what. Cuando salto, el giga chat hace una postura full rara. Las piernas se le doblan. Voy a colocar un total de un millón de catnaps y voy a lanzarle bombas explosivas, atómicas y lo vamos a disparar con diferentes armas. Así que, sin nada más que decir, comencemos con este vídeo ya. ¡Vale papus! Ya estamos aquí, ya. He invocado a todos los catnaps y están viniendo todos, están viniendo todos, papus. ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! Me van a pillar, me van a pillar, me van a pillar. Son un millón. Vale, tengo que buscar la forma perfecta sin que me mate. ¡Eh! 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 ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Son muy rápidos! ¡Giga chat! ¿Cómo no puedes poder? ¿Cómo no puedes contra tantos catnaps si eres un giga chat? Papu. No, no, catnaps. Dejadme en paz. Dejadme en paz, por favor. ¡Eh! ¡Por aquí no pueden pasar! Tengo una idea. ¡Ay! Sí pueden pasar. Vale, he conseguido llegar a una altura bastante alta para pensar un plan, papus. Voy a intentar colocar una bomba atómica espacial para ver si conseguimos vencer a todos esos catnaps que están por ahí merodeando. Me quieren matar. Voy a dispararle bomba. A ver si se activa. Me da a mí que no, ¿eh? A ver. Está llegando. Explotado y no se activa. A ver si le disparo con esto igual se activa. Vamos. Y nada. Quizás con esto... ¡Eh! ¿Están viendo todos los catnaps? Vaya. No se activa. Quizás la tengo que tirar desde más alto para que se active. ¡Oh, oh! ¿Se viene, papus? Va a explotar. No explota. ¡Eh, no! ¡Esta la ha puesto cerca mía! ¿What? ¡Ja! ¡Y esta se activa! ¿Por qué se tiene que activar la que cae justo donde yo me... donde yo la he puesto? ¡No! Vale. ¡Eh! ¡Hay catnaps vivos! ¡Hay catnaps que todavía siguen vivos! Han sobrevivido algunos, ¿eh? Algunos han sobrevivido. ¡Ay! ¡Ay! No me da tiempo. No me da tiempo. Escapar. Sin que los catnaps me pillen. Pero han muerto algunos, ¿eh? Han muerto algunos. Los de aquí abajo. Los que estaban aquí buscándome. Han muerto. Como yo, que no paran de matarme todos los catnaps. Vale. Por aquí. Por aquí no. 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 Vale. Si voy por aquí no me pilla ninguno. ¡Al agua! ¡Al agua! Al agua no pueden ir. ¡Sí pueden ir! ¡Sí pueden ir al agua! ¿Me acaba de matar un catnap bajo el agua? Vale. Vamos a salir volando de aquí. Que no quiero que me maten los catnaps. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me caigo. ¿What? Vale. Estoy vivo. Estoy vivo. Ok. Vamos a volver a lanzar otra bomba nuclear. ¿Qué le pasa a ese catnap de aquí? ¿Está rebugeado? Vamos a colocarlo por aquí. Ahí está. Que por cierto. Hemos eliminado ya bastantes catnaps. La mayoría están aquí abajo ahora mismo. Por eso vas a lanzar una bomba de fusión. Que va a hacer que todos y cada uno de los catnaps mueran. Épicamente. Vamos a activarla. Y a ver. ¿No se activa? ¿Por qué? ¿Qué le ocurren a esas bombas? ¡Ay! Vale. Si se activó. ¡Dios! ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto? ¡Bros! Vale. Los hemos matado. Los hemos matado. Creo que quedan pocos. Si queda alguno. Mira. Ahí hay uno. Está sobrevivido porque está debajo de la cosa esa. ¡Oh, my God! Vale. Creo que ya quedan pocos y los vamos a matar. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene! Me mató. Son muy rápidos, ¿eh? Yo creo que son los más rápidos de Poppy Playtime. Vale. Ni ninguno. Quedan dos contados. El que me acaba de matar. Y ahí adentro sí hay uno, ¿eh? ¡Catnap! ¡Catnap! ¡Te voy a disparar! Es que esta arma de aquí los desintegra a todos. Y ese de ahí también, venga. Por listillo. Que no sabéis ni dónde estás. ¿Vale? Y este es el que me ha matado antes, ¿no? Y creo que ya no queda ningún catnap. ¿No? ¡Eh! ¿Esto dónde lleva? No tengo ni idea de dónde lleva esto. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Soy yo! ¿What? Soy el Gigastat. Me veo rebugeado. Y toda esta zona no se espera qué es. Vale, papus. Ya hemos terminado con todos los catnaps. Y ahora vamos a colocar muchos más para ponerlos a prueba con la Omega Hiperbomba Nuclear. A ver si sobreviven a esa bomba. Vale, bros. Literalmente están todos aquí. Hasta el juego se me está buggeando de todos los que hay. Vamos a colocar la bomba nuclear de singularidad. Por favor, no explotes. Vale, vamos a colocar la bomba neutrón, que es la más potente que existe. Y vamos a colocar varias. Ahora sí, la activamos. Y que sea lo que Dios quiera. Morirán los catnaps. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Se buggeó? ¡Mirad todos los que hay! No se activa. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Mira eso! Me está quitando daño. Los catnaps no se mueren. Lo bueno. Vale, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Tengo que subir. Tengo que subir. De momento los catnaps no mueren. Tendré que poner la más masiva de todas. ¡Wow! Voy a colocarla. Y voy a colocar varias. Ahí van. Van cayendo. Van cayendo. Chat. Van a caer. Un nuevo amigo. Y no se activa. Tendré que activarla, tío. Actívate, por favor. ¡Dios! ¡Oh, my God! Creo que los he matado, ¿eh? ¡Dios! Este sí es fuerte. Esta es la más masiva de todas, creo, ¿eh? Literalmente todo está explotando. No puedo reaparecer. Necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí. Vale, vale. Sube, sube. Sube aquí, sube. Sube que si no, la bomba te hace efecto a ti también. ¿Ok? No ha quedado ni un solo catnap. ¡Esperen! ¡Ha sobrevivido este! ¿What? No, han sobrevivido más. Han sobrevivido un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 catnaps. 6 catnaps acaban de sobrevivir a la bomba atómica. Lo que nos confirma que los catnaps son poderosos y el enemigo más poderoso de Poppy Playtime. Y bueno, papu, espero que te haya gustado mucho este vídeo con el gigachat aquí. Que se ha cargado a casi todos los catnaps con bombas nucleares. Que bueno, han faltado 5 catnaps. Lo que nos confirma que son los enemigos más poderosos de Poppy Playtime en chapter número 3. Y bueno, papu, si te gusta este tipo de vídeos, recuerda dejar tu gran like, suscribirte y activar la campanita para no perderse ningún vídeo de este tipo. Sin nada más que decir. Y yo soy Sway y nos vemos en otro vídeo de Garry's Mod. ¡Gracias!